¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue abandonado hace mucho tiempo Hay un gorro muy raro A ver, veamos Luego tenemos una caja de luz Que no funciona porque no hay foco Bueno No es tan agradable este cuarto ¡Ay Dios santo! Bueno Hay que agarrar un lado positivo al menos Bueno, es más pequeña que el otro Tengo una ventana No tan grande como la otra Pero tengo una ventana Esa es un segundo piso ¡Qué lindas platitas, no? Yo las planté Esa no es una planta Bueno ¡Botón equivocado! ¡Ay qué fake! Bueno Quise mostrarles esto Y que veanlo Porque tal posiblemente no suba Más videos para mi canal Y es porque estaré ocupado Arreglando esto Sí chicos Esto es deprimente Si se preguntan Esto Lo van a cerrar Ya que Más allá Del otro lado Está mi cuarto El anterior Y pues Aquí Lo van a sellar Y van a abrir una puerta Posiblemente Aquí O van a desaparecer la ventana Y bueno Es una bolsa de basura Ya que estoy Limpiando Esto Si se preguntan ¿Qué es esto? Son monitores De antiguas computadoras Ya que Intentamos tener un café internet Pero no se logró Y pues Nomás tuvimos esta cosa Y ahora se están Pudriendo aquí dentro Y lo malo es que No nos quieren dar Ni el 10% De lo que nos costaron Estas madres Yo yo los hubiera Vendido o tirado Pero pues Mi mamá no quiere Y sí Sigo viviendo con mi madre Miren Esto Lo limpié un poco Ya que Sí costó trabajo Esto es muy deprimente Extremadamente deprimente Bueno chicos Pues desean Deseanme suerte Con este cuarto Que En serio Necesito suerte Y algo con que no deprimirme Así que espero que comenten Comenten a muerte Por favor Quiero leer Lo que ustedes Me van a decir Porque pues Como que no es Muy agradable Este lugar Bueno chicos Soy JDCG Y nos vemos Para la próxima Que estoy muy deprimido Tengo que arreglar Mira Estos son Miren chicos Son clavos Yo nunca he pasado Por aquí Así que Bueno chicos Soy JDCG Y nos vemos Para la próxima Adiós Que Dios Ha pierdo Mi alma